Muy buenos días tengan el día de hoy. Hoy vamos a preparar unos hot cakes o pan cakes. Voy a utilizar esta cajita que ya viene preparada con todos los ingredientes. Ya nada más tienes que agregarle un poquito de este, de agua. Ok, vamos a medirla aquí para que pueda salirnos perfecto. Son dos tazas de agua. A ver, vamos a ver. Son este... Para seis de diez. Ahí están. ¿Cómo van a salir diez pan cakes? Por eso yo siempre lo hago a mi medida. Son dos tazas de agua, de este... De harina. A ver, vamos a ver cuánto salen con dos tazas. Dos tazas de harina. Que vienen siendo aquí nada más. Es una taza. Son dos tazas más arriba. Dos tazas. Casi se va yendo toda la resta. Son dos tazas de harina. Por... Una media de agua. Una y media de agua. Una y media de agua. Vamos a ver cómo nos va a quedar. Nunca lo hago con medidas. Yo siempre lo hago con este... Al tanteo yo siempre le hago. Nunca lo hago con medidas. Vamos a loñearla. Vamos a loñearla. Vamos a ponerle acá un poquito. Aunque le faltó tantitita agua. Le faltó un poquito, se va muy espesa. Les digo que yo no le tanteo nunca la harina. Por muy medidas que sean, me queda espesa. Ya la molimos. Quedó bien. Ahora sí quedó bien. Vamos a hacerla toda porque si no no nos va a alcanzar. Vamos a ponerle otra poquito. Ustedes le tantean al agua, eh. Ahí quedó bien. Vamos a ver. Nunca la he hecho así. Vamos a ver esta cómo nos sale. Ya tenemos untada la mantequilla aquí. Vamos a irla poniendo poco a poco. Recuerden que los primeros casi no salen bien, eh. Como está frío el comal, se tiene que ir adheriendo el comal para que se pueda ir haciendo cada día, cada vez mejor. Parece ser que así se hace. Parece ser que así se hace. Así se hicieron bonitos, eh. Nunca había hecho esta cajita que ya viene lista con todo. Está muy buena. Ya está. Vamos a preparar el otro. vamos a ponerle poquita mantequilla le bajamos poquito vamos a hacerlos mas grandecitos vamos a bajarle vamos a ponerle tantita mantequilla vamos a voltearlo como no he estado cuéntenme que hacen el día de hoy vamos a desayunar por lo mientras unos pancakes y ahorita me voy a poner a cocinar otra cosa para que lleguen ahorita que lleguen los niños les voy a hacer una milkshake de vainilla y los pancakes nada más por lo mientras y ya después vamos a desayunar otra cosa ok y después les voy a hacer un chorizo con papa o a ver que hago ahorita vamos a desayunar esto mientras desayunar le unzas mantequilla para que te queden más bien ya al final le untas mantequilla para que te quede mejor ven lo bonito es que se están cociendo los pancakes para el desayuno del día de hoy de este lado vamos a poner otro y ¡Gracias! Están bien buenos los pancakes en muchos lugares les dicen otro nombre les dicen hot cakes, bueno aquí se les llama hot cakes pero luego me dicen no se dice hot cakes, se dice pancakes ok, pancakes ya están listos los pancakes vamos a bajarle vamos a subirle para que estén rápidos y están estos y así nos quedaron nuestros ricos y deliciosos pancakes ok, para esta tarde o este día disfrutarlos con una rica y delicioso miel, ok vamos a traerla miel se me ha olvidado ponerla tú puedes ponerle lechera le puedes poner otra cosa para que la puedas deleitar ok yo le voy a poner en este caso miel cirrus para que nos quede así de rico y delicioso nuestro pancake el día de hoy ok provechito que tengas un excelente día disfruta tu día siempre al máximo con la familia gracias por ver el día gracias